Josep, he abierto un Excel y me sale encriptado. Pues igual, todos los archivos parece que tienen un problema. Voy a llamar al informático para ver si él encuentra la solución, porque si no estamos perdidos. Estamos intentando abrir cualquier archivo, parece que están encriptados. Entonces se nos abre una pantalla en la que dice que ha sido encriptado el ordenador y que si queremos resolver los problemas, pues tenemos que hacer un pago de 2.000 dólares. No, no, sí, sí, eso es un virus, sí, sí, es un virus, eso está muy de moda. Ahora apaga el ordenador, mira, directamente, quítale el cable de la corriente del ordenador, del servidor y apagarlo todo. Ha sido víctima de un secuestro, el de su información digital. Los ciberdelincuentes han infectado los ordenadores de su empresa con un virus que ha cifrado los ficheros. Si quiere recuperar los datos de sus clientes, deberá pagar un rescate de 2.000 dólares. El ransomware, o el llamado virus de la policía, es uno de los ciberataques que más preocupa y que más dinero mueve. Te sientes un poco estúpido porque nosotros somos una empresa de ingeniería, somos ingenieros de telecomunicaciones y en principio tenemos que tener nuestro sistema bastante protegido, pero sin tener la copia de seguridad era imposible que hubiésemos podido recuperar nada y hubiésemos perdido, no he tenido que empezar de cero, cerrar la empresa o... ¿Se te pasó por la cabeza pagarles? Claro, a fin de cuentas lo que más interesa es recuperar los datos de la empresa. Si no podíamos recuperarlos, si la copia de seguridad no hubiese funcionado bien, pues hubiésemos tenido que pagar, claro. El cibercrimen mueve, según los expertos, cerca del 1% del Producto Interior Bruto. Hace dos años los ciberataques incrementaron un 350% en todo el mundo. Desde estos ordenadores situados en el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en INCIBE, gestionan más de 111.000 incidentes cada año. La mitad tienen una motivación económica. Casi 900 son ataques llamados ransomware. Se propaga normalmente mediante el envío de correos electrónicos y la descarga de archivos. Aunque la tentación de pagar ese rescate la podemos entender, nosotros siempre nunca lo recomendamos porque estamos ante un extorsionador que no tenemos capacidad para fiarnos de si nos va a dar la clave para el descifrado, si nos va a pedir una nueva cantidad de dinero porque ya sabe que tenemos capacidad de pago o si más adelante va a volver a infectar nuestro ordenador y repetir otra vez la estafa. Extremar las medidas de seguridad nos podría evitar llegar a esa situación. Actualización de tu software, actualización de tus programas, cuidado con las contraseñas, utilización de copias de seguridad, que es una cosa bastante útil en un caso de ransomware que te está bloqueando tu información y que por medio de una copia de seguridad puedes recuperar la información que tenías hace dos o tres días la semana pasada. Últimamente han incrementado los ataques informáticos a ayuntamientos y a hospitales para conseguir datos sensibles, los más valorados en el mercado negro. Pero el robo de información de las pequeñas y medianas empresas es el principal objetivo de los cibercriminales. Suelen ser más reacios a denunciarlo por razones reputacionales. Es decir, a nadie le gusta, a ninguna empresa, mayor o menor, pequeña o grande, le gusta ir a decir que mira, que me han metido en mi base de datos y me han robado la información de todos los clientes. Si no lo denuncian, no tenemos herramientas para investigar. La ley de protección de datos prevé sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación de la empresa que pierda datos relevantes de sus clientes. Estamos recibiendo cada vez más notificaciones de brechas de seguridad provenientes de las empresas y yo creo que sí que podemos hablar de que ya hay una mayor sensibilización. La asociación que representa a los empresarios es plenamente consciente que todas las empresas, si sufren una quiebra de seguridad, están obligadas a comunicar esa quiebra de seguridad a la agencia en un plazo de menos de 72 horas y yo creo que poco a poco, entre todos, estamos ayudando a sensibilizar. Las organizaciones criminales están activas las 24 horas. Le pedimos a un hacker que infecte el ordenador para poder hablar con los ciberestafadores. Acabamos de escribirle hace 15 minutos al hacker, si puede ayudarme, y yes, eso. Ahora mismo le estamos preguntando si puede desencriptar mis archivos. Siempre juegan con la presión del tiempo. Aquí nos pone que si pagamos dentro de 3-4 días, el precio son 5.000 dólares. Si pasa el tiempo, lo que requiere es el doble. Si ahora, por ejemplo, le regateamos y le decimos que le bajamos el precio... Vamos a comprobarlo. Vamos a decirle que solo tenemos fotos. Podríamos decirle que son fotos de mi familia, de mis niños y tal, a ver si nos hace un descuento. Mira, sí, ya ha contestado. Ha bajado. 3.000 la última oferta. ¿Puedes? Si no cobra, no va a soltar la clave. Ah, pues esto es un caso real y en directo. Desde estos ordenadores se controla la ciberseguridad de 170 empresas de toda España. O sea, desde esta sala vosotros podéis acceder a los servidores de las empresas y saber si están sufriendo un ataque. Bajo ataque, justo, efectivamente, de forma más o menos automatizada. Y en esta pantalla, concretamente, me decías que ahora mismo hay 720... Sí, en las últimas 24 horas... ¿Posibles ataques? Sí, que sabemos concretamente que son ataques y que se ha tomado ya la acción para frenarlos. Y en la pantallita esta de los mapas lo que tenemos son ataques en tiempo real. Son los últimos cinco ataques que se van produciendo. Uno de sus clientes es este empresario madrileño. Le contrató cuando fue víctima de una estafa. Un fraude donde los cibercriminales engañan a los CEOs o ejecutivos que autorizan los pagos. suplantan identidades para desviar el dinero a sus bolsillos. Nos hicieron un hackeado de nuestras cuentas de correo electrónico en el cual hicieron un cambio de las instrucciones de pago de una factura y esto, bueno, pues los hackers se habían apoderado de 250.000 euros más o menos. En nuestro caso nos cambiaron el punto ES por el punto EU. Pero claro, la diferencia es tan sutil y además cuando estás manejando un volumen de 300 correos electrónicos como entran en esta oficina, pues realmente es muy difícil llegar a darte cuenta en ese momento. Se intentó recuperar el dinero por todas las vías, pero el tema es que los hackers desaparecieron. Cuando veis que el dinero ha ido a parar a China y a Rusia, ¿qué pasa? ¿Qué cara ponéis? ¿Qué pensáis? Pues pensamos que esto no puede ser. O sea que es imposible que nos haya pasado esto. Con la misma sensación se quedaron los clientes de Esther Anglés que perdieron 150.000 dólares. Negociaban con una empresa de inversión hasta que aparecieron los ciberestafadores. A la mitad aproximadamente suplantan la identidad de la gente que había estado haciendo la propuesta de negocio a través de una dirección de correo que se parecía en cierto modo, pero que no era la misma. Y entonces ellos siguen las negociaciones sin darse cuenta con los estafadores. Esto es uno de los grandes problemas de la ciberdelincuencia, que se mueve rápido, tiene mecanismos para cubrirse y luego el salto entre países, porque tú puedes montar una infraestructura en un país o en otro indistintamente en cinco minutos, pero obtener información de esos proveedores de servicios, de esas infraestructuras, es muy costoso y requiere órdenes judiciales. Y tú, con la prueba pericial, ¿qué es lo que descubres concretamente? Estudiando en profundidad cada caso, pues podemos descubrir errores. Pues un título de un documento que no ha sido cambiado de la plantilla y que puede identificar a la persona, un nombre, una compañía, una forma de hablar, una traducción, una dirección IP, unas determinadas cuentas de correo que están relacionadas con otros fraudes anteriores. Todo este tipo de cosas es lo que habitualmente, en una investigación de estas características, nos permite detectar. La privacidad es algo que no la valoramos, es como la salud, hasta que la perdemos. Y a veces cuando la perdemos, el daño ya es irreparable. Y para una empresa es mucho peor, quizás, que pagar una multa, el perder la reputación online que han tardado años en construir y la confianza y la fidelidad de los clientes. Para los hackers existen dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que no saben que han sido atacadas o van a serlo en breve. La pregunta no es cómo evitar el ataque, sino cómo estar protegido cuando lo hagan. Y según los expertos, eso pasa por aumentar la seguridad y asumir que prevenir un ataque siempre será mejor que afrontar sus consecuencias. ¡Gracias!